¿Qué es el hospital de Pontevedra? Es un respirador que es nuevo, se acaba de abrir la caja como para utilizar acá. También agregamos un monitor multiparamétrico donde podemos medir un montón de variables en el paciente. Es un hospital del sistema de salud. Lo necesitamos equipar y bueno, aprovechando a la provincia y a la nación, que no nos dejó faltar ningún equipamiento para la salud pública de Merlo, lo estamos distribuyendo lo mejor posible. Ese acompañamiento en una situación de pandemia como esta es fundamental. El agradecimiento del personal de salud del hospital y de la población de Pontevedra que han sumado equipamiento para que nos pongamos a la altura de las circunstancias. Ya queda en funcionamiento a partir de este mismo momento, sumándose, el equipamiento anterior lo trasladamos a otro habitáculo haciendo un shock run auxiliar como para ampliar las posibilidades frente a una eventual emergencia. Gracias. 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 Gracias.